¿Será que hay magia que tú tienes? ¿Será que hay poder o el malagro que me hace concentrar? Olhar para ti está para ser Me pone maluco e a tu beleza é braza que me hace arder Pedida no nega que és tão meiga Eu não aguento contigo, não me xinga Pedida no nega que és tão meiga Eu não aguento contigo, não me xinga Cuando osso no teo no me mando Cuando sinto que eu cheiro Cuando osso no teo no me mando Cuando osso no te o no pico Y cuando sinto tu te o cheiro Y cuando olhe solo para mí Y cuando osso no te o no pico Y cuando sinto tu te o cheiro Y cuando olhe solo para mí Y para mí Y para mí Você es demais Baby, você tem todo lo que yo quiero Te ves a paz que me alegra el tiempo entero Quiero tu cheiro, quiero tu toda Y yo quiero te llevar a conocer las profundidades de un yo Yo, yo corazón, mi beijo, mi jeito de compor la canción Y todo amor que un día sonaste Mi corazón, mi beijo, mi jeito de compor la canción Y todo amor Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando olhas solo para mí, para mí, para mí, para mí Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando olhas solo para mí, para mí, para mí, para mí Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando olhas solo para mí, para mí, para mí, para mí Cuando ocio tu nombre, cuando ocio tu nombre, para mí, para mí Cuando ocio tu nombre, cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando ocio tu nombre, cuando ocio tu nombre, para mí, para mí, para mí Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Cuando ocio tu nombre, para mí, para mí, para mí, para mí Cuando ocio tu nombre, cuando sinto tu cheiro Vete a la niña, a la niña son rapi Rapi, rapi, rapi Rapi, rapi